Se hizo un silencio enorme y me di cuenta de lo que acababa de decir. Entorné los párpados. Una vez más, mi menudo entendimiento solo quería pensar, pero le ordenó a mi boca que emitiera un sonido. «Repítelo», dijo con voz calmada, levantándome la barbilla. Lo miré y noté que los ojos se me llenaban de lágrimas. «Estoy embarazada, Máximo. Vamos a tener un bebé». Black me miró con los ojos muy abiertos y al instante se dejó caer en el suelo y se arrodilló delante de mí. Me levantó la camisa y empezó a besarme el vientre con dulzura, murmurando algo en italiano. No sabía lo que pasaba, pero cuando le cogí la cara noté que las lágrimas corrían por sus mejillas. Aquel hombre poderoso, fuerte y peligroso estaba arrodillado ante mí y lloraba. Al verlo no fui capaz de reprimirme y minutos después también yo rompí a llorar. Nos quedamos un rato quietos, lo que nos dio el tiempo necesario para digerir nuestras emociones. Black se puso de pie y me dio un cálido y largo beso en la boca. «Te compraré un tanque», dijo. «Y si es necesario, cavaré un búnker. Prometo protegeros aunque tenga que pagar por ello con mi cabeza». Dijo «protejeros» a los dos. Aquella palabra me conmovió tanto que volví a echarme a llorar. «Oye, nena, basta de lágrimas». Me sequé las mejillas con la mano. «Son de felicidad». Balbucí camino del baño. «Vuelvo enseguida». Cuando regresé, estaba sentado en la cama con el mismo bóxer. Se levantó, se acercó a mí y me besó en la frente. «Voy a ducharme, y tú no vas a ninguna parte». Me acosté, apreté la cara contra la almohada y analicé lo que acababa de suceder. No esperaba que Black pudiera llorar, y mucho menos de felicidad. Minutos después se abrió la puerta del baño y se detuvo allí, desnudo y chorreando agua. Se acercó sin prisas, como si me diera tiempo para disfrutar de la imagen, y se acostó a mi lado. «¿Desde cuándo lo sabes?», pregunto. Me enteré el lunes, por casualidad, después de hacerme una analítica. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?». No quería contártelo antes del viaje. Además, tenía que digerirlo. «¿Lo sabe Olga?». «Sí, y también tu hermano». Máximo frunció el ceño y se dio la vuelta. «¿Por qué no me dijiste que tú y Doménico sois familia?», le pregunté. Se mordió los labios mientras pensaba en la respuesta. «Quería que tuvieras un amigo, alguien cercano en quien pudieras confiar. Si hubieras sabido que era mi hermano, te habrías mostrado más reservada. Doménico sabe cuánto significas para mí, y no se me ocurría a nadie mejor para que cuidase de ti durante mi ausencia». Era lógico, así que no sentí ira ni resentimiento por no haberlo sabido antes. «¿Entonces, vamos a cancelar la boda?», pregunté volviéndome hacia él. Máximo se puso de lado y se pegó a mí con el cuerpo desnudo. «¿Bromeas? El niño debe tener una familia, y como mínimo la forman tres personas, ¿recuerdas?». Tras decir aquellas palabras empezó a besarme con delicadeza. «¿Qué dijo el doctor? Le preguntaste si podíamos...» Me reí y le metí la lengua hasta el fondo de la garganta. Quimió y atacó mi boca con más fuerza. «Mmm, entiendo que sí», jadeó, apartándose de mí un segundo. «Seré delicado, te lo prometo». Estiró la mano hacia la mesilla, apagó el televisor con el mando y la habitación quedó completamente a oscura.